hola bienvenidos una vez más a mi canal bueno hoy estoy aquí en la parte de afuera en el patio de mi casa porque voy a hacer a limpiar porque el otro día cuando pasó la tormenta tropical alex pues se insució un poco de la tierra que entró porque se inundó el patio y entró tierra y basura y entonces todo se acumula aquí en esta parte que está bajo techo entonces quiero puedes limpiar esta parte y después voy a hacer el trasplante de una matica quiero compartirlo con ustedes también y quiero que vean cómo es que yo limpio no para que ustedes trabajen claro sino para que me acompañe se estén tranquilito y vean el proceso de limpieza y de ese de trasplante de la plantita a la otra macetita así que acompáñenme que ya comenzamos bueno pues miren quería enseñarles lo que les dije que él como se ensució aquí todo lo que esta parte bajo techo también al inundarse un poquito el patio pues toda la basura vino para acá entonces lo que voy a hacer es quitar toda la tierra esa que tengo ahí que la que yo uso para sembrar las maticas voy a quitar también las macetitas para poder echarle agua con la manguera y aquí miren tienen gola matica que les dije que voy a trasplantar a otra macetica tengo otras aquí también chiquitas que quiero hacer unos arreglitos bonitos pero eso se lo hago en otro día en otro vídeo y tengo esta chiquititas que están aquí arriba y otra que abajo y miren esta plantita que linda esta creo que me enteré que se llamaba a la mata del pintor no estoy segura si ustedes saben el nombre por favor alguno que sepa más que yo de esto de la planta me lo deja saber si estoy clara en eso del nombre dice que las hojitas varían mucho los colores de las hojitas de la de la matica cambian pero son muy bonitas muy bonitas lo que tienen su cuidado hay que darle un cuidado un poquito especial no una cosa del otro mundo pero si tienen su su exigencia así que vamos a comenzar ya con lo que es la limpieza del patio bueno aquí les quiero enseñar estos tipos de palitos que son unos fertilizantes que se le ponen a las plantas estos palitos se le ponen según el diámetro que tenga la maceta donde está sembrada la planta se le van a poner la cantidad de palitos para fertilizar si tiene un diámetro de 4 pulgadas pues entonces se le va a poner 2 y así sucesivamente según la pulgada que tengan es que se le pone la cantidad de palitos para fertilizar es primera vez que yo lo uso pero quiero probarlo miren aquí lo dicen ustedes ven es para fertilizar en forma de como de palitos de espigas dicen vamos a ver si es bueno no sé porque yo es primera vez que lo voy a usar pero bueno creo que le haga bien a las plantas para que puedan echar más flores dicen que es bueno para que puedan echar más flores porque es como un alimento bueno que tiene vitaminas para ello dicen que se debe se puede echar cada poner cada 3 meses se le puede poner a la planta cada 3 meses bueno aquí tengo la maceta donde voy a sembrar la la suculenta esta es una piel especial que yo tengo que es para ellas para suculenta y para cálculos es la que le voy a echar ya está bien preparada para la siembra de estas plantitas de todas maneras yo tengo ahí que le voy a echar ahora es la cáscara de huevo triturada y se la voy a echar porque es un abono muy bueno para ella también aquí tengo la cáscara de huevo ya preparada triturada y le voy a echar un poco a la tierra para unirla todo bien mezclarlo y esto es un abono muy bueno también para esta plantita voy a guardar un poquito porque quiero echarle a las otras que tengo ahí sembradita ya aquí tengo la matita con mucho cuidado voy a sacarla así y la apretando para que sus raíces no se le vayan a estropear ven sale enterita con mucho cuidado primero le voy a quitar un poquito la tierra esta misma tierra me va a servir para echársela otra vez ven le voy a quitar la tierra con cuidado la tierra de alrededor de las raíces donde están las raíces con mucho cuidado se las voy a quitar la tierra de la tierra Y ya de paso le limpio bien lo que es todo el alrededor, que pueda tener hojitas secas. Bien, la dejo limpiecita, miren. Estas maticas son muy lindas, pero son delicaditas. Son bien delicaditas. Ok, ya así mismo la voy a dejar. Ya le limpie todo el alrededor. Entonces voy a ponerla en la maceta donde ella va a estar ahora. Y ahora en adelante. Y con cuidado, esta misma tierrita se la voy a ir echando con puertas. Por el todo el alrededor. Son muy delicadas. Hay que tratarlas muy, muy suavemente. Bien, como va quedando, miren. Entonces ahora para darle un toquecito final, bonito, le voy a ponerme unas piedrecitas de esta que yo tengo. Y ponérsela por todo el alrededor. Y se le da un toque bonito a la plantica. Un piedrecita blanquita. No mucha, un poquito por el todo el alrededor. Y un poquito por el otro. Y ya terminamos con el trasplante de la matica. Miren que bonita quedó. Bueno, déjenme decirles que terminé justo a tiempo. Justo a tiempo de hacer lo que yo quería hacer, que era limpiar aquí todo esto. Como lo hice con la manguera que ustedes vieron. Y trasplantar la matica que les enseñé. Miren ya terminaditas con la piedrecita. Le puse la piedrecita para que lo hiciera más bonita con la macetita. Y también le pude poner los palitos que les enseñé que son fertilizantes a varias plantas. Como también ustedes pudieron ver. Porque la lluvia dijo a estar aquí que se las voy a enseñar. Miren. No sé si ahí lo pueden ver como está cayendo la lluvia. Y estaba tronando, relampagueando también. Así que terminé justo, justo, justo a tiempo. Para compartir con ustedes este video. Quería enseñarles también un momentico, aunque es rápido, porque está lloviendo. Quería enseñarles ya como mis pimientos se están poniendo rojitos. Miren la lluvia como me está cayendo. Yo voy a enseñárselo rápido. Miren que rojitos ya ahorita se ponen maduritos para poder arrancarlos. Escuchen, ahí están los truenos. Para poderlos ya arrancar de la matita. Pero miren ya como se están poniendo rojitos. Bueno, pues ya terminé todo. Gracias a Dios pude hacerlo. Poner todo en su lugar otra vez. Si les gustó, pues por favor, como siempre les digo, regálenme un like. Suscríbanse a los que no se han suscrito. Y a los que ya están suscritos, pues muchísimas gracias. Gracias por siempre ver mis videos, comentar, darme un like. Que es tan bueno y beneficioso para el canal. Así que, gracias a todos. Chao y nos vemos en un próximo video.